En este experimento, enseño a obtener un indicador natural de pH a partir de repollo morado o de col lombarda. Observa. Col lombarda o repollo morado, un colador, un mortero y un pistilo. Trozos picados de la col lombarda o del repollo morado los ponemos en el recipiente de porcelana. Agregamos una pequeña cantidad de alcohol, más o menos hasta cubrir a la mitad los trozos puestos y procedemos con toda la paciencia del caso a macerar hasta obtener el extracto que necesitamos, el indicador que necesitamos. Y una vez macerado completamente el repollo, procedemos a recuperar el extracto con ayuda del filtro, en este caso de un colador casero. Indicador que posteriormente debo guardar y almacenar para utilizarlo en experimentos posteriores. Vamos ahora a probar el indicador obtenido. Elegí al azar una solución ácida y una solución alcalina. Agregue unas cuantas gotas a cada uno de los sistemas, a cada una de las soluciones y agito hasta homogenizar para notar claramente el cambio de color. Colores propios del indicador en este caso obtenido de la col lombarda, que entre otras cosas pertenece a una familia de compuestos químicos denominadas antocianinas. Compuestos químicos que por supuesto tienen esta propiedad, que sirven como indicadores químicos, es decir, cambian de color dependiendo del pH del medio en el que se encuentra. Una vez probado el indicador en soluciones ácidas y alcalinas, lo utilizaremos posteriormente en otro experimento en donde vamos a determinar el pH de una solución problema. Gratitud inmensa a mi esposa Sofía y a mi hija Antonia por su apoyo permanente. Comparte este video y apóyame con tu suscripción y recomendando Química Incito. Nos vemos. ¡Gracias!